Primero se puede decir que comencé de tener muchos intereses de la expresión corporal, pero luego, es decir, traté de fingir o trabajar otros estilos y creía que todo lo podía hacer. Pero luego me di cuenta de cosas más pequeñas, más detalladas o más simples, por decirlo así. Y desde ahí nace esta idea, no es tan claro como concepto ni tal ni corriente, pero buto, que para mí es algo muy sencillo y simple, que se puede expresar el reflejo del cotidiano de uno mismo. Al principio, yo estaba trabajando, por decirlo así, directamente con unos conceptos muy superiores que el ser mismo, que puede ser como la humanidad, el dios, lo que siempre se dice la tierra, por decirlo así. Siempre era una expresión directa de esas ideologías o filosofías o conceptos superiores. Que se fue, bueno, reflexionando en mi historia personal, comencé en los 29 años y en ese momento lo llamaba Tenputeishiki. Es un nombre que yo le puse a mi estilo, a mi línea, que no existe y creo que no va a existir en el futuro también, pero es propia y este cambio me llegó cuando tenía como 40 años. Entonces, antes, previo a los 40 años, es decir, desde el 29 al 40, yo no lo llamo buto ni lo voy a presentar como buto. Desde los 40, no hubo un punto específico para decir que desde aquí es buto o no, pero me llegó una noción que cada cosa en la vida, cada detalle en la vida está relacionado con estos conceptos superiores. Entonces, ahora ya no estoy trabajando directamente con el concepto, es decir, estoy trabajando entre la relación de un ser con la humanidad, con la humanidad, con el Dios, con la Tierra, y eso es muy distinto, es sentir que estás conectado con el mundo, que puede ser una imaginación o ideología propia, pero para mi ser es real, es decir, para mi sí es real que está conectado estos detalles con algo superior. Se puede decir que tengo influencia del animismo japonés que se ve en cada detalle un Dios, tal, creo que se puede nombrar de varios modos, pero esta relación entre algo muy pequeño con algo mucho más grande, que lo noté en los 40, desde ahí creo que se puede decir que estoy trabajando en la línea. En cierta forma, se podrá decir que sí tenemos un lenguaje en común dentro del equipo, pero no te puedo asegurar que todos están comprendiendo lo que yo quiero expresar en este momento. Algunas veces nada más me siguen porque digo algunas cosas, como te diría, como que le dejo algunas de mis menciones o explicaciones, contiene mucho campo para imaginación a cada uno de los actores, utilizando la palabra de actor. Entonces, se puede decir que sí me entienden al fondo, o se puede decir que nada más lo están haciendo porque se siente de querer hacerlo. Pero tenemos un, no es un reglamento, pero es como una historia dentro del grupo que siempre uno, alguien del miembro, mayor de las veces el maestro, presenta una idea de yo quiero hacer esto. Y ya cuando se va concretizando la idea, se le presenta a todos, bueno, se le platica uno a uno, y los que quieren actuar en esa historia entran, y los que no, no. Entonces, no es que primero tenemos los actores y luego le hacemos la historia, es decir, primero tenemos la historia o el tema, y los que están de acuerdo, actúan. Si no, no hay el caso de estar actuando juntos. Pero como ya tenemos la historia de 40 años trabajando juntos, con algunos miembros, entonces, se puede decir que sí, tenemos un lenguaje común, básico. La otra forma de creación de la expresión es que surge del intercambio, intercambio de opiniones dentro de los miembros, que ya tenemos la confianza suficiente, que algunas veces me comentan que mi idea no es el caso para presentar, pero es un ambiente muy libre para expresar lo que queremos expresar, y los que están de acuerdo son los que actúan en cada escena. Bueno, hablando, comienzo desde donde nace, lo que vamos a ver. Yo, en los 29 años, cuando comencé Temutenshki, previo a eso estaba en la danza, danza contemporánea, pero con la tradición de la danza. Entonces, tenía un poco de, no es temor, pero más bien un respeto, al buto, porque ya existía una corriente que se llamaba buto en ese entonces, y entre el respeto y que no quería copiar tanto como es buto, quería tomar una distancia con el buto, nació Temutenshki. Y cuando hablamos de Temutenshki, cuando lo expresas en japonés, es una palabra japonés, cuando lo expresas, lo toman como algo muy, como una ceremonia, porque, bueno, uno lo puede tomar si es un funeral, por decirlo así, o un casamiento, o alguna ceremonia. Entonces, mi idea, o lo que estaba haciendo, ahora reflejando, en Temutenshki, es una mezcla de un cuento y el buto que se expresa como una ceremonia. Pero no quería nada más mezclar ambos, quería sacar algo más de esta mezcla. Y desde ahí, vi que en cada movimiento que nosotros hacemos cotidianamente, existe una ceremonia. Entonces, mi Temutenshki es ir conectando estas ceremonias, estas pequeñas ceremonias que nosotros realizamos y actuamos día a día para generar o expresar un tema que queremos expresar cada vez. Entonces, se puede decir que sí vas a ver varias escenas de lo cotidiano, pero también vas a ver una historia mucho más grande en ir acumulando, acumulando, acumulando estas ceremonias de día a día. Eso es lo que van a ver, es un estilo de Temutenshki, porque por otro lado, dudo, y creo que es una duda muy válida, que creo que no existe un buto puro, no podemos decir que es buto puramente. Y en el caso de Daira Kurakan, se trabaja en este modo, y cada vez va cambiando. Porque lo que se persigue en el estilo de Temutenshki, como el maestro estaba acercando sus dos manos, alejando, haciendo unas sesiones, es ver la tensión entre dos, pueden ser seres vivos, pueden ser seres muertos, pueden ser cosas, objetos y tal, pero es ver esta tensión entre dos puntos, puede ser hombre, mujer, hombre, hombre, no importa. Pero eso es lo que expresamos dentro de nuestro estilo. Entonces se puede decir, sí, obviamente es buto, si lo quieren llamar, pero también obviamente es Temutenshki, si lo quieren llamar, pero no tengo tanta. Sí, no es nuestro punto. Para comenzar, en el grupo, trato, porque ya es muy difícil. Que me llamen maestro, es decir, es un individuo y un individuo. Pero bueno, obviamente trabajo con jóvenes de 20 años, máximo, 30 años. Pues sí, es notorio la diferencia de la experiencia de los años, pero en la forma que trabajamos somos dos individuos o 27 individuos que trabajamos juntos y que cada uno tiene un cuerpo que obviamente el cuerpo no nada más físico, también viene toda la ideología o la historia del cuerpo mismo. Entonces, hablando técnicamente, la línea es muy baja. Es decir, si puedes caminar, ya, eres bienvenido, ya pasaste el examen técnicamente. Porque nosotros pensamos, si puedes caminar, también te puedes acachar. También estás respirando y estás vivo. Eso es lo importante para nuestro grupo. Y bueno, reflexionando, se puede decir que los jóvenes o el grupo, los miembros que han quedado conmigo, son gente sincera. Es decir, que sí cree al otro y puede conversar con otro. Bueno, simple y sencillamente, con esa cualidad que eres sincero, puro y respetas al otro y que puedas caminar, ya eres calificado como actor. El punto comienza desde ese momento. Como ellos me respetan a mi cuerpo de vejez, yo también respeto al cuerpo de ellos de 20 años, 30 años. Lo que les comento es que su cuerpo de cada uno ya es una obra, ya es una obra misma, que casi siempre, en lo normal, no te has dado cuenta que eres una obra ya, en sí. Entonces, el trabajo comienza desde ahí, de cómo hacer, cómo revivir o cómo hacer más consciente a tu cuerpo mismo o a tu pensamiento mismo y cómo expresarlo, eso, dentro del grupo. No es nada más que te muevas o que trates de bailar como danzante. Pero desde ahí comienza como la formación como actor. Y realmente es imposible de comentarte en palabras de lo que surge desde ese punto a lo que vas a ver como actores en la escena, pero es así de simple. Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Qué? 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 Es la prueba? ¿Qué? Yo creo que? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 escénicas con gente excelsa, bailarines excelsos, combinando con gente que no tiene idea de la izquierda con el derecho, entonces esas cosas entre el que sabe y el que no sabe, para él es muy importante, porque a veces dice que la demasiada cultura corporal es un impedimento para el buto, o sea, los accidentes crean un vacío y en ese vacío está la entrada del buto, entonces, ¿qué es, no?, dice buto, pues danza sin nombre, o casi danza, o pre-yoga, no, estoy de, ¿por dónde es? O sea, entonces, ¿dónde es, qué es el cuerpo? Y es como siempre abrir y tener dudas, ¿no?, de lo que según suponemos que son las cosas, ¿no? Entonces, sí, este, pues otro punto yo creo es que, yo creo que la cultura japonesa tiene mucho como el gen de la hormiga, y hay mucha cosa muy colectiva, muchas cosas que yo a veces pienso aquí, es mucho afirmarse, afirmarse, afirmar la presencia, por ejemplo, Maró dice, el ideal de todos es desaparecer, ¿no? O sea, hay un momento en que uno entra con la atmósfera y estas cosas donde se difuminan, donde está el afuera del, del afuera o el adentro del afuera, ¿no? Entonces, este, ese asunto creo que sí se combina mucho a la hora de también de que él simplemente dice unas cosas y toda la gente empieza a traducir, a traducir propio, propio, desde grupos, grupos, grupos hasta lo individual, y se va y se regresa, ¿no? Se ve mucho en esta, en este fragmento que vimos, este, ahí en esa parte, ¿cómo, cómo fue concebido? ¿Es un trabajo unitario o son, dijéramos, como imágenes que van sucediéndose? ¿Cómo es en el que, en el caso de este trabajo que, ¿cómo se llama este trabajo que están presentando? Se llama el hombre de cenizas, hombre de cenizas, sí. Pues siempre sí, o sea, todo en, en la danza, en el buto, sí es mucho de una imagen, pero es una imagen sensación, él da una imagen, pero la imagen a veces no alcanza o las palabras, entonces te habla mucho, que creo que es mucho como la psicología muy infantil de bebé, acá Jimaro quiere decir bebé, el bebé, y hay otra cosa que tiene que ver con el ma, que es el, como el mal, como algo de la posesión, pero Maró dice muchas cosas, o dice pocas cosas así como muy conceptuales, de decir, vamos a hacer esta imagen de la nube, pero después te empieza a decir más como matopeyas, gucha, 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 o ponle más de gutu, 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 entonces te dice más como un bebé, entonces uno lo entiende porque se ríe, pero uno entiende, entonces uno así como que dice, ah, ya entendí, y es como pasar a terminales nerviosos, no, dicen aquí la conciencia no está aquí, sino aquí, o sea, en este punto, o sea, lo que es conciencia, entonces ahí por ejemplo, de repente yo sentía que yo me había formado más en la escuela psicologista, donde eran manos y cara, y para pasar al cuerpo y despertar el cuerpo y la energía del cuerpo, sí fue muy, fue un proceso muy difícil, muy difícil y este, y bueno, ya con ellos, le llaman pedagogía de la espalda, siempre va uno atrás del maestro, o sea, yo tengo que aprender de mi maestro, todo lo que él dice, no palabras, sino haz, porque tú les preguntas, dices esto, 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 y te dicen, haz, entonces uno tiene que estar detrás, de hecho, me decía Maró, este, tú vienes aquí a robar, entonces aprende a ver, porque si no, no vas a poder tomar nada, entonces en vez de estar pregunte y pregunte, observa cómo se hacen las cosas, y la energía sí se ve, o sea, sí se ve así, muy, muy delicadamente, que no es en el cuerpo, sino es en el alrededor, lo que está vivo es afuera, no, no el cuerpo. Yo sí siento mucha fuerza colectiva, o sea, ahorita, por ejemplo, tengo yo muy poco de haber ensayado, porque yo me regresé antes, pero en estos días así, pues todos me están diciendo así, pero también como sintiendo la energía, y pues se me abren las antenas, ¿no? De verdad, por supuesto. De verdad, por supuesto. De verdad, por supuesto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.